El vocero del Ejército de Nicaragua defendió la inclusión de la institución militar en el Consejo Nacional contra el lavado de activos, establecido en la reforma a la normativa 977. Asegura que es una nueva función encomendada por ley. Bueno, en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el artículo 93, se establece un mandato de que el Ejército es una institución nacional de carácter profesional, apartidista, política, obediente y no deliberante. En tal sentido, también vamos a cumplir con el mandato de esta ley. Nuestra institución tiene sus misiones y tareas enfocadas en el bienestar del pueblo nicaragüense, como lo hemos venido manifestando en reiteradas ocasiones. Trabajamos día a día para fortalecer las capacidades nacionales con el objetivo de evitar las actividades ilícitas que le hacen tanto daño. No solo al pueblo nicaragüense, sino a la región, al hemisferio, podríamos decir. Y de acuerdo a eso, tenemos nosotros, entre ellos, destacar la estrategia de Estado muro de contención. También quiero destacar en este mismo elemento que en Nicaragua y el mundo hay nuevas amenazas. Tenemos también el terrorismo. El terrorismo o los terroristas utilizan la migración ilegal para que a través de estas personas, elementos vinculados al terrorismo en sí, como actores que se dedican a eso, viajan con ellos. Y como hemos podido observar, nosotros retenemos a la mayor cantidad de migrantes en la parte sur y los rechazamos, retornamos al país de procedencia, con el fin de evitar que terroristas circulen hacia el norte. El coronel Rivas minimizó las críticas de algunos analistas que consideran la participación militar como un acto de intimidación al sector privado nicaragüense. Basan su criterio fuera de la realidad y externan o brindan opiniones irresponsables y malintencionadas, con el objetivo de afectar nuestro quehacer institucional. El ejército de Nicaragua es una institución cuyos actos son fundamentados según lo establecido en la constitución política. Por eso al inicio se lo enfatizaba. Y las leyes de la república en Nicaragua, o sea, nuestro marco jurídico es establecido, nuestras funciones están establecidas y estamos dentro de un consejo nacional que va a permitir mejor articular todas las fuerzas, los medios, los recursos para golpear aquellas actividades ilícitas. La preocupación tiene que ser para aquellos individuos, personas o organizaciones que se dedican al ilícito. Además del ejército, la reforma a la ley 977 incluyó al Ministerio de Gobernación en esta comisión estatal. Aún se desconoce que mando militar estaría asignado a cubrir ese espacio. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.